Hola y bienvenidos a Slavia, un espacio de actualidad para los nuevos tiempos. Hoy en Boletín Slavia tenemos Putin, Rusia está lista para una confrontación con la OTAN. Al ser preguntado sobre la preparación de Moscú para una confrontación con el bloque militar en Siria, el mandatario ruso dijo que están preparados para cualquier escenario, pero nadie lo quiere. El presidente de Rusia Vladimir Putin declaró este sábado que Moscú está lista para una confrontación con militares de la OTAN en Siria, destacando que nadie la quiere. En el marco de una rueda de prensa tras el cierre de la cumbre Rusia-África, al mandatario ruso le preguntaron sobre la preparación para este tipo de confrontación. Siempre estamos listos para cualquier escenario, pero nadie lo quiere, respondió. En este contexto indicó que por iniciativa del lado estadounidense se creó a su debido tiempo un mecanismo especial para prevenir estos conflictos. Los dirigentes de ciertas unidades directamente se comunican entre sí y tienen la oportunidad para consultarse sobre cualquier situación de crisis, detalló. Esto indica que nadie quiere un enfrentamiento, pero si alguien quiere, no nosotros, estamos listos, reiteró el mandatario. En la siguiente noticia tenemos especialistas rusos analizan equipos bélicos de la OTAN incautados. El conocimiento adquirido se utiliza en su totalidad para los fines previstos, comunicó una empresa rusa de materiales de defensa. Los especialistas de la empresa rusa de materiales de defensa, Urgama Sabot, han estudiado y analizado seis vehículos de combate extranjeros que el ejército ruso incautó en Ucrania. Este verano casi todos vieron cómo los militares rusos mostrando coraje y heroísmo atacaron, incendiaron y capturaron equipos occidentales, señaló la compañía en un comunicado, agregando que sus empleados ya han tenido la oportunidad de conocer a los vehículos blindados proporcionados a Kiev por la OTAN. El equipo militar extranjero está siendo investigado para detectar sus debilidades, así como sus puntos fuertes. Tras analizar carros de combate provenientes de Francia, Alemania y Estados Unidos, entre otros, los especialistas afirman que de momento no hay encontrado ninguna información que sea vital, pero tampoco ninguna que sobre. En la siguiente noticia tenemos ataque ucraniano con drones contra rascacielos de Moscú City en la capital rusa. El alcalde de Moscú señaló que las fachadas de dos edificios de oficinas resultaron levemente dañadas en el centro de negocios más importante de la capital rusa, pero no hay heridos. Un ataque con drones ucranianos se registró la madrugada de este domingo en Moscú, comunicó el alcalde de la capital rusa, Sergei Sovyanin. De acuerdo con una publicación en su canal de Telegram, resultaron levemente dañadas fachadas de dos torres de oficinas del distrito de Moscú City en el centro de negocios más importantes de la capital rusa. No hay víctimas ni heridos, destacó. El Ministerio de Defensa ruso informó que este domingo se frustró un intento de ataque terrorista por parte del régimen de Kiev con vehículos voladores no tripulados contra instalaciones en la ciudad de Moscú. Un dron ucraniano fue destruido en el aire por medios de defensa antiaérea sobre el territorio de Odin Sobo de la provincia de Moscú, reza el mensaje. Otros dos drones fueron eliminados por medios de lucha radioeléctrica y, al perder el control, se estrellaron en el territorio del complejo de edificios no residenciales de Moscú City, comunicó. En la siguiente noticia tenemos Vladimir Putin y varios líderes africanos, entre ellos los representantes de Libia y Uganda, intervinieron en el marco de la segunda jornada de la cumbre Rusia-África. Principales declaraciones de Vladimir Putin en la sesión plenaria de la segunda jornada de la cumbre Rusia-África. La era de la hegemonía se está convirtiendo en cosa del pasado, aunque no sin resistencia de quienes están acostumbrados a su propia exclusividad y monopolio en los asuntos mundiales. Rusia y los estados africanos abogan juntos por construir una nueva arquitectura más justa de orden mundial, defendiendo conjuntamente el derecho internacional, la carta de la ONU y el papel central de esta organización mundial. Moscú y África se oponen conjuntamente a la aplicación de los temas del clima, la protección de los derechos humanos y la llamada agenda de género con fines políticos y rechazan prácticas ilegales como las sanciones unilaterales y las medidas coercitivas. Las posiciones de Rusia y los países africanos sobre muchos temas claves de la agenda internacional son muy cercanas o coinciden plenamente. Moscú respeta las iniciativas de los líderes africanos para la resolución de la crisis ucraniana y las está estudiando detenidamente. El continente africano se está convirtiendo en un nuevo centro de poder y todo el mundo deberá tenerlo en cuenta. La lucha por la independencia y la soberanía no significa el autoaislamiento, sino que implica la apertura, la cooperación de los estados y los pueblos libres que tienen derechos iguales. Rusia asignará más de 90 millones de dólares para aliviar la carga de deuda de los países africanos, mientras que el importe total de su deuda cancelada por Moscú es de 23 mil millones de dólares. Moscú apoya la ampliación de la representación de África en el Consejo de Seguridad y otros órganos de la ONU. Rusia está aumentando los suministros de productos agrícolas a África a pesar de las sanciones ilegales impuestas a las exportaciones rusas. Moscú seguirá suministrando cereales y otros alimentos a los países africanos, incluso de forma gratuita. En la siguiente noticia tenemos, conoce el LIS-DE-LIE-305, un arma despiadada que invalida la contraofensiva ucraniana. Los helicópteros de ataques rusos K-52M están equipados con un misil de largo alcance nuevo y muy eficaz, que supone una seria amenaza para las fuerzas ucranianas. Procede del medio estadounidense Forbes. El artículo citó la reciente actualización de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido, según la cual una de las principales mejoras del K-52M es la integración del misil guiado ligero multipropósito Lemur, según sus siglas en ruso. A su vez, la revista indicó que esta arma está en una liga diferente en comparación con otras de este mismo tipo y la calificó notablemente mortífera y de auténtica escalada en las capacidades de los helicópteros del ejército ruso. El Lemur ha aparecido en las Fuerzas Armadas de Rusia hace relativamente poco, pero rápidamente ha probado ser un arma eficaz para toda clase de misiones de combate. Su principal ventaja reside no solo en la capacidad de alcanzar diferentes tipos de objetivos, sino también en cierta flexibilidad del uso, ya que puede equiparse en varios portadores y tiene múltiples modos de uso. En la siguiente noticia tenemos, ¿por qué el golpe de estado en Níger deja en ruinas la estrategia de Francia en África? Según el ex primer ministro maliense Moussa Mara, Francia se encuentra en una situación en la que cada palabra que pronuncian sus autoridades se utiliza en su contra. El golpe de estado ocurrido la semana pasada en Níger no solo obligó a Francia a iniciar la evacuación de sus ciudadanos e instar a la restitución del presidente de puesto Mohamed Basoum, sino que también deja en ruinas la estrategia de París en África, donde buscaba mantener su influencia. Además, de los estrechos vínculos empresariales y culturales entre Níger y Francia, el país africano se convirtió en la principal base de despliegues de las tropas francesas para la lucha contra el yihadismo tras su retirada de Mali el año pasado. La salida del contingente se produjo tras una ola de protestas en contra de la presencia militar Gala, un escenario similar que ocurrió también en Burkina Faso. Según el ex primer ministro maliense Moussa Mara, Francia se encuentra en una situación en la que cada palabra que pronuncian sus autoridades se utilizan en su contra. Mara destacó que París se ha convertido en una especie de chivo expiatorio de países como Mali, donde las actuales gobernantes ponen en el punto de mira los errores y comportamiento de la nación europea para desviar la atención de los problemas internos. Se prendió el rancho. En la siguiente noticia tenemos el incidente de helicópteros y tensiones en aumento. ¿Qué pasa entre Polonia y Bielorrusia? Varsovia decidió reforzar con un número mayor de tropas la frontera del país con Bielorrusia por la supuesta violación de su espacio aéreo. Polonia anunció este martes que dos helicópteros bielorrusos violaron el espacio aéreo del país. Sin embargo, desde Minsk rechazaron las acusaciones y señalaron la implicación de Washington en la presunta historia. Según la comunicación del Ministerio de Defensa polaco, el incidente se produjo durante unos ejercicios que Bielorrusia había notificado previamente a Varsovia. La cartera de defensa agregó que la cancillería polaca convocará al encargado de negocios bielorruso para que presente las respectivas explicaciones del incidente. Asimismo, Varsovia decidió reforzar con un nuevo número de tropas las fronteras del país con Bielorrusia por la supuesta violación de su espacio aéreo. Por su parte, el Ministerio de Defensa bielorruso calificó de inverosímiles las acusaciones de violación de la frontera de Polonia por parte de helicópteros Mi-24 y Mi-8 de sus fuerzas aéreas y defensa antiaéreas. En este sentido, sugirió que fueron formuladas por partes de la cúpula político-militar polaca para justificar la acumulación de fuerzas y recursos cerca de la frontera bielorrusa. Por la mañana, el mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas tranquilizó a la población con declaraciones en las que afirmó que los radares polacos no habían detectado violaciones de la frontera estatal y por la tarde, al parecer, tras haber consultado con sus jefes de ultramar, ya informaron que el traspaso de la frontera tuvo lugar a una altitud muy baja, lo que impidió su detección por los sistemas de radar, reza el comunicado. Ante la falta de confirmación a través de datos objetivos de control por parte del país vecino, el ministerio bielorruso afirmó que el informe polaco fue emitido al estilo de, lo dijo una abuela. Las tensiones en las relaciones entre Polonia, miembro de la OTAN, y Bielorrusia, aliado de Rusia, ha ido en aumento desde el comienzo de la operación militar especial rusa en Ucrania en febrero de 2022. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la primera noticia de Cotilleo Slavia tenemos, mucha humillación, mercenarios colombianos se quejan de malos tratos en Ucrania. Video. En las imágenes, un militar ucraniano rocía con gas lacrimógeno a uno de los soldados de Fortuna, del país suramericano. Mucha humillación, por eso es que la gente se va, dice otro. Un video recientemente difundido muestra cómo un grupo de mercenarios colombianos se queja por malos tratos que reciben del ejército ucraniano. En imágenes grabadas en lo que podría ser un sitio de acuartelamiento de uniformados, se aprecia a un grupo de hombres entre los cuales uno se queja gritando que su agrupación ha perdido ya 25 colombianos y acusa a uno de los ucranianos de lanzarle gas lacrimógeno. Al momento siguiente, el mercenario escupe hacia uno de los ucranianos y una nueva porción de gas es rociada en su dirección. Por su parte, uno de los ucranianos increpa y amenaza al mercenario retándolo a que se acerque para darle una paliza. Me trata como un perro, grita el colombiano, para afirmar luego que incluso resultó herido al luchar por Ucrania. ¿Qué esperaban? En la siguiente noticia de cotilleo Slavia tenemos, muere una influencer vegana rusa tras seguir una dieta exclusiva de frutas y zumos. La madre de la difunta comentó que una de las causas había sido el agotamiento provocado por la estricta dieta que seguía su hija. La bloguera vegana rusa Sana Samsonova, conocida en redes sociales como Sana The Art, murió en Malasia a los 39 años, informan medios locales. La influencer afirmaba haber seguido una dieta completamente crudivegana durante cinco años. Los últimos cuatro años comiendo solo fruta, brotes de semillas, de girasol y zumos. La mujer tenía más de 12 mil seguidores en redes sociales donde compartía sus experiencias sobre el crudismo y daba consejos nutricionales. No éramos amigas, pero el destino nos arrojó a los mismos lugares. Hace unos meses en Sri Lanka ya tenía un aspecto demacrado. Las piernas hinchadas cuando la vi en Phuket, Tailandia, me horroricé. Yo vivía un piso más arriba y temía a diario encontrar su cadáver por la mañana. La convencí para que recibiera tratamiento, pero no tuvo tiempo. Escribió en redes sociales una conocida de la fallecida. Qué lástima, qué lástima. En la última noticia de Cotillo, Slavia, tenemos video. Científicos rusos logran cultivar sandías en la Antártida. Los investigadores diseñaron un equipo fitotécnico especial en la que las frutas crecieron en un sustituto del suelo bajo una iluminación artificial con un espectro similar a la de la luz solar. Científicos lograron cultivar sandías en la estación antártica rusa de Vostok, anunció en un comunicado el Instituto de Investigación del Ártico y la Antártida de la Academia de Ciencias de Rusia. En el experimento participaron investigadores de la 68 Expedición Antártica Rusa y colegas de varios institutos del país. Las condiciones favorables para cultivar plantas en el lugar más frío de la Tierra, según el registro oficial de la Organización Meteorológica Mundial de la Antártida, registró menos 89,2 grados Celsius en 1983. Fueron creadas mediante el uso de un equipo fitotécnico diseñado para el experimento. Las sandías no sólo crecieron en el suelo, sino en una fina capa de un sustituto de tierra con una solución de nutrientes bajo una iluminación artificial con un espectro similar al de la luz solar. Como resultado, en 103 días se obtuvieron ocho sandías maduras y dulces. En el futuro los científicos tienen la intención de cultivar vallas silvestres. Según Andrey Tepliakov, geofísico jefe en la estación Vostok, el peso de las sandías no llega a un kilo, pero su sabor y aroma no son inferiores a los de las frutas cultivadas en condiciones naturales. El experimento está en marcha en la estación Antártica Rusa desde febrero de 2020. Dentro de este, los científicos ya lograron cultivar tomates, pimientos, acedera, rúcula, nabos, perejil, eneldo, albahaca, espinacas y otras plantas comestibles. Además del interés científico y los beneficios prácticos directos en formas de verduras, vallas y hierbas frescas, nuestro proyecto conjunto tiene una serie de importantes beneficios adicionales. El invernadero de la estación tiene un efecto positivo en el estado emocional de los exploradores polares que pasan muchos meses en un equipo aislado, en condiciones de noche polar, bajas temperaturas y un espacio vital limitado, comentó el director del Instituto de Investigación del Ártico y la Antártida, Alexander Makarov. Espectacular, increíble. Con esta noticia llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la siguiente semana. Chaito.